Ahí la quería mostrar yo, ven como se pasea Buenas, buenos días a todos Acá estamos con una petiza colorada malacara Una petiza de 5 años de edad 1'44 de alzada aproximada Esta petiza es una petiza mansita pero vivita Está nuevita de freno, tiene muy poquitas posturas de freno Se encuentra acá en un campo cerca de Abasto Un campo que está sobre la ruta 2, kilómetro 52 Es un tanquecito Ahora después les vamos a mostrar el bozal, esta petiza está desmarlada Pero miren como va, enroscadita Que molde tiene No la vamos a exigir mucho Porque tiene muy poquita postura de freno Los cuartos que tiene Que alguien que lo hacía despacito Porque es una petiza muy blandita Y mancita Y mancita Ven ahí revolea un poco la cosa Tiene muy poquito freno No sabe llevarlo todavía Estos videos son de la página Hernán 40 En los cuartos que tiene Es un tanquecito Como se pasea ella Ahí quiere bajarte y montarla Una petiza que es nuevita Que hay que seguirla Tranquilo Después no es una petiza que te va a patear No tiene maldad De nada Lo único que ella No sabe darte las manos, las patas No tiene manoseo Miren que montar tiene Ahí con la rienda suelta La montó Se queda quietita Retacona No tiene manoseo No tiene manoseo qué bonita petiza en un tanquecito hay que darle un poquito más redondo y la estamos mostrando acá en un lugar chiquito una petiza que está en el día hasta el campo y de noche está bo está acostumbrada a la manta, a la ración por ahí se queda un poquito cuando da la vuelta porque está muy nuevita de freno y ahí se para ella con el freno todavía no sabe bien lo que es ay también, qué vuelta pego ahí así se acerca de laiedad que molde tiene mira que molde ahí está ahí acá la vamos a mostrar de bozal ven que bonita de cabeza que cogote tiene anca partida, ancuda la petiza ahí queremos anunciarla un poco después les vamos a mostrar las manos las patas una yegua que le arreglaron la máquina que para arreglarla le falta no es una yegua que te va a patear si va a pasar, va a agarrarle la pata ella por ahí te saca la pata o le querés pasar por atrás ella se mueve pero no te va a patear ven que a él le quiere pasar por atrás ella se mueve ahí le va a pasar por atrás ven ahí está una petiza que le falta manoseo nomás y está nuevita de freno lindo para seguirla tranquilo ahí la va a saltar en pelo bien cuerpuda bien cuerpuda tiene y y y y y y ahí está ahí le van a gustar las manos la boca déjame la paradita ahí no llevo un buen pecho qué pecho tiene está sanita de mano de pata está impecable ven que ahí voy a arrancar una máquina le ponen una manita y la pelás tranquilo ahí voy a mostrar la boca ahí está 5 añitos tendrá esta petita sacarle la de mi ah bueno bueno el bozal del molesto vamos a mostrar la lengua ahí está ahí está ahí está ahí está ahí se vio una petita de mala cara calzada de 3 1,44 de alzada es un tanquecito ahí la mostramos hinchándola una yegua que no tiene problema para la sincha ven como la silla ahí con el cabello está en el piso acá le mostramos el frenito frito coscojero livianito pata cortita muy nuevita de freno hay que seguirla despacito tiene muy poquita postura tiene una buena postura de freno también muy buen montaje qué molde tiene ella ¿qué es lo que pasa? es para florearse tapetiza que bonita el molde que tiene para alguien que la quiera seguir despacito como les digo tiene muy poquito freno y lo linda que anca partida buen pecho bien cajuda ahí la quería mostrar yo paseándose miren como se pasea que linda apetiza pasearla despacito y 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